Tabaquín, tabaquín, no lo sin más bajar Por lo da el poco, no será gastar Al fin no lo pagan, no es más sin grosar Tabaquín, bajar, todo el mundo Tabaquín, bajar, todo el mundo Tabaquín, bajar, todo el mundo Tabaquín, tabaquín, no lo sin más bajar Por lo da el poco, no será gastar Al fin no lo pagan, no es más sin grosar Tabaquín, bajar, todo el mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!